Los peores ICFES del país son profesores. El 40% de los colegios públicos están en ICFES de nivel bajo. Las universidades dicen que los jóvenes llegan con deficiencias del bachillerato. La educación de este país está en la completa oscuridad. ¿Cómo lo solucionamos? Después de analizar más de 2.800 clases en más de 140 colegios, de entrenar a miles de maestros dándoles herramientas para enfrentar el reto de enseñarle a millones de niños y de analizar las investigaciones a nivel mundial, nace Proyecto Prometeo y su producto Radar. ¿Cómo funciona? Los colegios compran una capacitación producto de esta investigación y un aplicativo web que le permite monitorear si la capacitación se está aplicando. ¿Pero quién mejor que nuestros clientes para que hablen sobre el proyecto? Soy Gustavo Ramírez, rector del Colegio Leonidas Rubio Villegas. Compré el módulo de Radar Guía 34 porque muchos maestros no saben cómo desarrollar este procedimiento, el cual es obligatorio para todos los colegios del país y debe hacerse todos los años. Además, me ahorro 7 días de trabajo de 25 de mis profesores si uso el aplicativo web. Desde mis 40 años de experiencia, Prometeo es la única empresa que tiene un software que ayuda a solucionar este problema. Como este, hay 6 módulos más que les permiten a los colegios mejorar la calidad pedagógica y monitorear que se aplique lo que se aprende en la capacitación. Por todo esto y más, Prometeo es la empresa que ilumina la educación del país.